En Cenú Radio, la novena de aguinaldos, un espacio para compartir, cantar, y orar en familia. La novena de aguinaldos, una tradición de fe y esperanza. Por www.cenuradio.com El encuentro de dos mundos. ¿Qué tal oyentes de Cenú Radio? Bienvenidos hoy a la segunda emisión, el segundo día de novenas. Hoy aquí desde el comando de la policía del departamento de Córdoba. Recordemos que Cristo sigue naciendo y viviendo en nuestro corazón. Porque Jesús, que nace el 24, tiene que nacer, tiene que venir evolucionando y siguiendo naciendo en nuestro corazón. Recordemos que Dios nos da la bendición y sabemos que Él viene a cada uno de nosotros. Vivamos esta novena y hoy en el segundo día desde el comando de la policía. Porque Jesús Radio es el encuentro de dos mundos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! A todos quiero desearles siempre, felicidades y un gran presente Es el momento de que gocemos, mucha paz vengan a cantar Vivo contentos, vivas, felices, en el amor dulce sentimiento Cantando hoy para que me escuchen bien en tiempo de amor y paz ¿Cómo están los niños? ¿Cómo están? ¡Feliz Navidad! ¡Re bien! ¡Qué bien! Bueno, miren, así miren ¿Cómo están los niños? ¿Cómo están? ¡Es este un saludo de amistad! ¡Haremos lo posible por hacernos más amigos! ¿Cómo están los niños? ¿Cómo están? ¡Muy bien! Ustedes van a hacer así niños, ¡muy bien! ¡Qué bien! Y dan una vuelta, ¡re bien! ¡Listo! Por eso despide todos los niños ¡Re bien! ¡Re quete bien! Y dan la vuelta, ¡listo! Vamos a ver cómo lo hacen Buenas tardes los niños, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¡Es este un saludo de amistad! ¡Haremos lo posible por hacernos más amigos! ¿Cómo están los niños? ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Qué bien! ¡Re quete bien! ¡Ay, pero hay unos que no dan la vuelta! Vamos a ver, todos dando la vueltecita, a ver ¡Otra vez! Buenas tardes los niños, ¿cómo están? ¡Es este un saludo de amistad! ¡Haremos lo posible por hacernos más amigos! ¿Cómo están los niños? ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Re bien! ¡Re quete bien! Hay unos que no dan vuelta, bueno Vamos entonces ahora sí con el himno de esta tarde, el burrito sabanero De pie, todos padres de familia también de pie Todo el mundo de pie Vamos a hacer la novena, ¿listo? Vamos a ver cuáles son los que mejor hacen la mímica del burrito sabanero ¡Miren! A ver niños, ¿cómo es? ¿Cómo trotan los burritos? A ver, llevando al burrito, a ver A ver, trotando, a ver Miren así A ver, miren Mostrando el lucerito, miren el lucerito, allá ven Muestren el lucerito A ver La manita, ¿dónde? Miren ustedes Si me ven Pero agachadito, a ver Trotando, a ver Como trota el burrito, a trotando Como trota el burrito, como trota, miren Si me ven Miren Dos Si me ven Si me ven Voy camino de ¿Cómo trota ese burrito? ¿Cómo trota el burrito? Apúrate tu burrito Que ya vamos a llamar A ver, ¿cómo trota el burrito? Eso Fuerte esa palmita, vamos A ver todos A ver ¿Dónde lo ven? ¿Dónde lo ven? Mostrando el lucerito ¿Dónde está el lucerito? Mírenlo ahí arriba La manito, ¿cómo es? A ver, de pie, de pie Niños que están cansados, a ver, de pie Todo el mundo ¿Cómo es? Miren A ver, cómo trota el burrito A ver, trotando el burrito Apúrate mi burrito Que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki Tuki, tuki, tuki Suena en esa panderetica, a ver Mi burrito, vamos a ver a Jesús Mi burrito sabanero Sabanero, voy camino de Belén Trotando, a ver Mi burrito sabanero Voy camino de Belén A ver la manito ¿Dónde? A ver los niños A ver la manito Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven En Senú Radio La novena de Aguinaldos Un espacio para compartir, cantar y orar en familia La novena de Aguinaldos Una tradición de fe y esperanza Por www.senuradio.com El encuentro de dos mundos La mejor prueba de tu amor Para que, hecho hombre en el vientre de la Virgen María Y nacido en la miseria de un pesebre Fuera para nosotros luz, esperanza y liberación Concédenos la gracia y los medios para hacer de este mundo tuyo y nuestro Un mundo más justo, fiel al gran mandamiento de amarnos como hermanos Te pedimos que esta Navidad Fiesta de paz y alegría Sea para todas nuestras familias Este estímulo a fin de que Viviendo como hermanos Busquemos más y más Los caminos de la verdad Y la justicia El amor y la paz Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén A Juan Bautista le correspondió la tarea de preparar el camino del Señor Invitando al Cómedo Conversión Se le distingue por ser un hombre sobrio Pero decidido en sus palabras y sus acciones De corazón ardiente y celos por Dios Su vida austera y la palabra son el testimonio fiel al hombre Habitado por Dios Hoy más que nunca necesitamos centrar en una dinámica de conversión Como exigente a la vida cristiana frente a la perdida de sentido Que nuestra convención personal inspire en los demás la búsqueda de un mundo nuevo Oración a la Virgen María María, Madre de Jesús y Madre Nuestra Que por tus virtudes y especialmente por tu mala humildad Mereciste que todo un Dios te escogiera para Madre Suga Suya Suya Te pedimos por todas las familias de nuestro país Interes Sede Para que cada hora hogar de nuestra patria y el mundo sea fuente de comprensión Que esta fiesta de Navidad que nos reúne alrededor del pesebre donde nació tu hijo Nos una también en la amor, nos haga olvidar las ofensas y nos dé las sencillas para reconocer los errores que hayamos cometido San José modelo de esposo y Padre intercede por nosotros Amén Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal En Zenú Radio, la novena de Aguinaldos, un espacio para compartir, cantar y orar en familia La novena de Aguinaldos, una tradición de fe y esperanza Por www.senurradio.com El encuentro de dos mundos Ven, ven, ven fuerte Ven a nuestras almas Ven, 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 ven Ven a nuestras almas Ven, ven a nuestras almas No tardes Tanto no tardes Tanto Jesús Ven, 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 ven Oh paciencia suma del Dios soberano Al nivel de un niño Te has rebajado Oh divino niño Ven para enseñarnos la prudencia que hace Verdadero sabio Ven, 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 fuerte Ven a nuestras almas Ven, 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 ven Ven a nuestras almas Ven, ven a nuestras almas Todos No tardes Tanto no tardes Tanto Jesús Ven, ven Ven, ven Oh raíz sagrada De José Que en lo alto Presenta al obre Tu fragante nardo Dulcísimo niño Que has sido llamado Lirio de los valles Bella flor del campo Ven, ven, ven fuerte Ven a nuestras almas Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Ven, ven, ven a nuestras almas Todos No tardes Tanto no tardes Tanto Jesús Ven, ven Ven, ven Oh lumbre de oriente Sol de eternos Rayos que entre las tinieblas Tu emplendor Tu emplendor Veamos Niño tan precioso Dicha del cristiano Luzca del sonrisa De tus tiernos labios Ven, ven, ven fuerte Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven a nuestras almas Todos No tardes Tanto no tardes Tanto Jesús Ven, ven Ven, ven Ábranse los Cielos y llueva Y llueva de lo alto Bien hecho rocío Con riesgo santo Ven, hermoso niño Ven, Dios humanado Luzes hermosas estrellas Brotada flor del campo Ven, ven, ven Todos Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven Ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven A nuestras almas No tardes No tardes Tanto no tardes Tanto Jesús Ven, ven Ven, ven Ven Vese yo tus plantas Vese tú Y yo tus manos Postrado por tierra Te tiendo los brazos Y aún más Que mis frases Te dice Mi llanto Ven, ven, ven De fuerte a maraca Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven Ven, ven 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 a nuestras almas Jesús Ven, ven A nuestras almas Todos No tardes No tardes Tanto no tardes Tanto Jesús Ven, ven Ven, ven 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 salvador nuestro Porque suspiramos Ven a nuestras almas Ven no tardes tanto Ven, ven, ven Ven, ven Ven a nuestras almas Ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven A nuestras almas Fuerte No tardes Tanto no tardes Tanto Jesús Ven, ven Ven, ven Oración al niño Jesús Niño de Belén Que dice la venerable Margarita Del Santísimo Sacramento Y en personas Suya a todos los devotos Estas palabras tan consoladoras Para nuestra pobre Humanidad Agobiada y doliente Todo lo que quieras Pedirlo Pídemelo Por los méritos De la infancia Y nada te será Negado Llenos Llenos De confianza En ti Oh Jesús Que eres La misma verdad Venimos A exponerte Toda nuestra miseria Ayúdanos A llevar Una vida Santa Para conseguir Una eternidad Bienaventurada Concédenos Por los méritos Infinitos De tu encarnación Y de tu infancia La gracia De la cual Necesitamos Tanto Nos entregamos A ti Oh niño Oh niño Omnipotente Seguros De que no quedará Frustrada Nuestra esperanza Y de que en virtud De tu divina promesa Acogerás Y atenderás Favorablemente Nuestra súplica Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén En Cenú Radio La Novena de Aguinaldos Un espacio para compartir Cantar Y orar en familia La Novena de Aguinaldos Una tradición de fe y esperanza Por www.cenuradio.com El encuentro de dos mundos Bueno a ver Todos los niños de pie Niños que no estén de pie No le vamos a dar nada En esta tarde A ver ¿Quiénes quieren recibir algo Esta tarde? De pie todos A ver Miren Campana Así miren Campana sobre campana A ver el brazo A ver Y sobre campana Una A ver Asomar Y a la ventana ¿Dónde nos vamos a asomar? Verás al vino Soy la cura Belén Campana de Belén Que los ángeles tocan Que los ángeles tocan Que los ángeles tocan Va fuerte Recogido De un rebaño O donde vas Pastorcito Voy a llegar Al mortal Requesón Manteca y vino Belén Campana de Belén Que los ángeles tocan El encuentro de dos mundos Bueno Vamos a ver A la una A la dos Y a la tres Yo no dije ya Yo no dije ya Yo no dije ya Yo solamente conté Listo otra vez Vamos A la una A la dos Y a la tres Ya Uy que bien Que bien Que bien Ya Ya A ver A ver A ver Ya Ya Ojo que tengo premio Para un niño Y para una niña Los más veloces En esta dinámica Ok Listo Entonces vamos a ver DJ Colócame musiquita Cuando yo diga ya El DJ le sube Cuando yo diga ya El le baja Vale Ya Ya Bajo Ya Ya Vamos a ver Vamos a ver Prepárense Porque en cualquier momento Puedo decir Que Todavía no Todavía no Todavía no Que Casi 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 Ya Eso Ya 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 Esa Si muy bien Bueno Vamos a ver Cual fue el niño Más rápido Vamos a ver Cual fue el niño Más rápido Cual fue Cual fue Cual fue Cual fue El niño Más rápido Míralo allá Venga acá Tú Tú Ven Corre Tú Él Él Vamos a ver La niña La niña Ahora La niña La niña La niña La niña Allá Ven La de azul Tú Ven Corre Hola Mucho gusto Mi nombre es Jesús David ¿Cómo te llamas? Diego ¿Y tu nombre es? María Ángel María Ángel Tú traíste apoyo ¿Y cómo se llama tu apoyo? Antonella Antonella Y María Ángel Bueno A ver Yo les hago una pregunta ¿Ustedes vinieron acompañados O vinieron solos? Acompañados Ok Muy bien Bueno Se preparan los acompañantes De estos dos chamacos ¿Por qué? Porque ahora Yo les voy a entregar esto Rápido 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 Ven donde tu acompañante Para que te ayude Corre Corre Vamos a ver Quien trae los objetos Más rápido Rápido Listo, aquí llegó Aquí llegó la primera Muy bien, eso, eso Ahí, venga la lista ¿A dónde se me la lleva? A lo otro le falta algo Ah, ya llegó Ah, ya llegaron Ya llegaron, ya Se fue, llegaron, se fue, llegaron Se fue, llegaron, se fue, llegaron ¿Qué cosa es que le hace falta? Ah, que si saben Que era lo que les hacía falta Listo, bueno, como las niñas Fueron las primeras que llegaron, vamos a ver Aquí dice, un zapato De bebé Barbaridad, se trajeron El par, era uno solo, pero bueno Dice, tres monedas Tres monedas Una de mil Una de mil Una de mil, faltaron dos Dos monedas Ya para qué No, ya para qué Ya para qué Ya para qué Ojo que hasta el momento Van bajando con esas monedas Dice Un labial Ahí está el labial Dice cinco dulces Son cinco Son cinco dulces Nada, uno solo Dos Van dos Dos, tres No, no, ya, ya Ah, ah No señor, no señor Nada Uno, dos, tres Cuatro Cinco Ok, los dulces Están bien Devuelvo este dulce De quién, de quién es Si no me lo como Bueno No, no lo echéis Porque ya lo ve Dice, un llavero Un llavero Un llavero No hay llavero No hay llavero Dice, un celular Ahí está el celular Dice, una mamá Aquí está el aplauso Para la mamá Dice, un vaso Bien el vaso Y dice, un billete De mil pesos Ahí está el billete Entonces Fallaron en En dos monedas Y Un llavero ¿Listo? Ok Vamos a ver acá Ya saben Vamos a ver Dice, un zapato de bebé Ahí está el zapato Tres monedas Ahí están las tres monedas Dice, una correa Ahí está la correa Un labial Ahí está el labial Cinco dulces Un solo dulce Nada Eh Cinco dulces Un llavero Está con llaves y todos Muy bien Dice, un celular Ahí está Una mamá Un aplauso para la mamá Un vaso Ahí está el vaso Y un billete de mil pesos Nada que hacer Por esta se la llevan Los niños Un fuerte aplauso No se me vayan Que les tengo un premio Listo, entonces El delegado de Rifa Juego Y Recocha ¿Dónde está? Uno y uno En Cenú Radio La novena de Aguinaldos Un espacio para compartir Cantar Y orar en familia La novena de Aguinaldos Una tradición de fe y esperanza Por www.cenuradio.com El encuentro de dos mundos Plata Plata Tetera Cuchara Cucharón Plato hondo Plato llano Cuchillito Tenedor Salero Apicarero Batidora Hoyaspecs Plata Tetera Cuchara Cuchara Cucharón Plato hondo Plato llano Cuchillito Tenedor Salero Azucarero Batidora Hoyaspecs Todo el mundo Saltando Todo el mundo Saltando Eso Soy una taza Una tetera Una cuchara Y un cucharón Un plato hondo Un plato llano Un cuchillito Y un tenedor Soy un salero Azucarero La batidora Y un radio express Chuchu Vamos saltando Arriba Arriba Saltando Todos arriba Eso Taza Tetera Cuchara Cucharón Plato hondo Plato llano Cuchillito Tenedor Salero Apicarero Batidora Hoyaspecs Taza Tetera Cuchara Cuchara Cucharón Plato hondo Plato llano Cuchillito Tenedor Salero Batidora Hoyaspecs Arriba Miren que los voy a ver Taza Soy una taza Una taza Una cuchara Finalista Finalista Pasa por aquí Finalista T Pers convertida Tena Tema 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 Hema Tema Y un tenedor, soy un salero Paso ya a la final, eso La batidora, y hoy es tres Chuchu, eso A ver, a ver, en este baile El cocodrilo camina hacia adelante El elefante camina hacia atrás El pollito camina hacia un costado Y yo en bicicleta voy para el otro lado Vamos todos arriba y dice El cocodrilo Dante camina hacia adelante El elefante Blas camina hacia atrás El pollito Lalo camina hacia un costado Y yo en bicicleta voy para el otro lado El cocodrilo Dante camina hacia adelante El elefante Blas camina hacia atrás El pollito Lalo camina hacia el costado Y yo en bicicleta voy para el otro lado Y yo en bicicleta voy para el otro lado El cocodrilo Dante camina hacia adelante El elefante Blas camina hacia atrás El pollito Lalo camina hacia el costado Y yo en bicicleta voy para el otro lado Y yo en bicicleta voy para el otro lado El cocodrilo Dante camina hacia adelante El elefante Blas camina hacia atrás El pollito Lalo camina hacia atrás Y yo en bicicleta voy para el otro lado Y yo en bicicleta voy para el otro lado El cocodrilo Dante camina hacia adelante El elefante Blas camina hacia atrás El pollito Lalo camina hacia el costado Y yo en bicicleta voy para el otro lado El cocodrilo Dante camina hacia adelante El elefante Blas camina hacia atrás El pollito Lalo camina hacia el costado Y yo en bicicleta voy para el otro lado El elefante Blas camina hacia adelante Ok, ¿quién se lo aprendió? El elefante Blas camina hacia atrás En Cenú Radio, la novena de Aguinaldos Un espacio para compartir, cantar y orar en familia La novena de Aguinaldos Una tradición de fe y esperanza Por www.cenuradio.com El encuentro de dos mundos Encontramos con el Patrullero Angulo Uno de los organizadores de esta gran festividad Este novena aquí en el departamento de Córdoba Comando de la Policía de Córdoba Patrullero, ¿qué se siente organizar todo esto para estos niños? Bueno, definitivamente el segundo día de novena Estuvo a cargo de Policía de Carreteras Igualmente Policía de Tránsito En verdad es una alegría total Ver a todos los hijos de nuestros compañeros Aquellos compañeros que hoy están velando Por la vida de todos ustedes Los televidentes que nos están viendo en la tarde de hoy Definitivamente es una alegría enorme Cuando uno, llegan payasos, llegan regalos Y en verdad que esa es una satisfacción Que es sumamente indescriptible Sin duda alguna los hijos de todos los que Se esfuerzan cada día por cuidar la patria Nuestra seguridad merecen Esto es el rato de esparcimiento El mensaje para todos aquellos hijos Que están a lo largo de toda Colombia Bueno, el mensaje es el mismo que hacemos todos los años Definitivamente no permitiremos que nuestros hijos jueguen con pólvora No permitiremos que nuestros hijos manipulen pólvora Por favor, padres de familia Igualmente recuerda que según el lema Que tenemos para este año de la Policía Nacional Un compromiso de todo corazón Para todos ustedes, la gente del Departamento de Córdoba Y del área metropolitana de Montería Y finalmente el mensaje para todos los monterianos Vivir estas fiestas en paz De cero violencia Que lo vivan felizmente Bueno, este es el mensaje del señor Coronel Javier José Martín Gámez En cada una de las apreciaciones Que dan los diferentes medios de comunicación Es esa Que compartamos todo en familia Que compartamos todo en hogar En unión familiar Con nuestros hijos Con nuestros amigos Con nuestros vecinos Y que pasen una feliz Navidad En nombre de la Policía Metropolitana de Montería En Cenú Radio La Novena de Aguinaldos Un espacio para compartir Cantar Y orar en familia La Novena de Aguinaldos Una tradición de fe y esperanza Por www.cenuradio.com El encuentro de dos mundos Bueno, hoy llegamos a la parte final Del día 2 De la Novena El Niño Dios Desde el Comando de la Policía Del Departamento de Córdoba Recuerda que cada día Dios va naciendo en nuestro corazón Va comiendo más fuerza Más empuje Porque como hermanos Tenemos que vivir el amor La paz La fraternidad Y hoy Con la parte policial Estamos celebrando El segundo día de la Novena Recuerda Cenú Radio Es el encuentro De dos mundos Nos esperamos mañana En el tercer día De la Novena Desde cualquier sitio De Montería ¡Más empujo! A la nanita Nananita 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 Ea Mi gracia de sueño Bendito sea Bendito sea A la nanita Nananita 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 Ea Mi gracia de sueño Bendito sea Bendito sea Bendito sea Bendito sea Duérmete Duérmete Niño mío Mientras te arrullo Duérmete De mi alma Mi canto Brota Y un peligro De amor Es Es cada nota A la nanita Nananita Nananita Ea Mi gracia de sueño Bendito sea Bendito sea A la nananita 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 Ea Mi gracia de sueño Bendito sea Bendito sea Bendito sea Bendito sea Fuentecilla que corre clara y sonora mi señor que en la selva canta En Senú Radio La Novena de Aguinaldos un espacio para compartir, cantar y orar en familia La Novena de Aguinaldos una tradición de fe y esperanza por www.senuradio.com El encuentro de dos mundos